La política y la comedia van de la mano en la nueva serie Promesas de Campaña, que arrancó grabaciones bajo la producción de Claro Video y Estudios Teleméxico, teniendo de personajes principales a Rubén Zamora y Silverio Palacios. Este último, quien interpretará al candidato Delfín, compartió un poco cómo será su personaje. La alegría es la sustancia que alimenta la rueda. A ver si me sale de la fortuna. Entonces, y pues nosotros estamos obligados a generar y complacidos porque vamos a generar alegría en todos los espectadores que desde su casa van a disfrutar esta serie. No, 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 no es un trabajo más. Es un trabajo digno y divertido. Y así me siento bien y digno y divertido. Darío Ripoll, quien interpretará a Rafael Vargas, coordinador de campaña del FLAN, comentó cómo se abordará el tema político en esta serie de 13 capítulos que se estrenarán en el 2020. Estoy siendo muy afortunado de estar en este proyecto. Creo que va a ser un parteaguas diferente dentro de las propuestas digitales que se están viendo actualmente. Es una sátira política y excelentemente bien escrita y con un elenco formidable. Creo que la gente se va a divertir mucho con este proyecto. Sobre todo, ver cómo es el teje y el maneje de la política. No se centraliza en la política mexicana, sino podría suceder en cualquier país latinoamericano. Con información de Nash Isneros, Dabla Show.